Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a este segundo curso de la materia del Antiguo Testamento del Seminario Bíblico en Línea. De verdad es una bendición poder avanzar estudiando la Palabra de Dios libro por libro. Cada libro tiene riquezas que podemos recibir en nuestras vidas, para nuestra vida, nuestras familias, nuestro ministerio, nuestras iglesias. Así que les animo a seguir adelante, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y seguir adelante para los propósitos por los cuales Él te llamó, por los cuales Él puso en tu corazón que te inscribieras en este seminario. Para aquellos que alguien te mandó esta clase o te invitó a tomarla, te animo a inscribirte formalmente en el seminario bíblico en línea punto com. La materia del seminario se hace a través de la página oficial, no a través de las redes sociales o de las plataformas como YouTube o Facebook, sino que se hace a través del canal oficial del sitio seminariobíblicoenlínea.com. También puedes tomar el reto de estudiar y certificarte materia por materia. Puedes hacer un diplomado en teología y ministerio cristiano que requiere la lectura de todos los libros de texto. O si no tienes tiempo, puedes hacer el diplomado en ministerio cristiano que no requiere la lectura de todos los libros de texto de cada materia. Pero lo que sí puedes hacer también para animarte es probar a hacer un curso, hacer la materia de hermenéutica, hacer la materia de evangelismo, de discipulado, de Antiguo Testamento 1 o de Antiguo Testamento 2. Y de esta manera, cuando termines, te anima porque te das cuenta que sí es posible avanzar en el seminario y ser equipado. Así que vamos adelante a entrar esta segunda parte de la materia del Antiguo Testamento 2. Y vamos a comenzar con el libro de Josué que continúa la historia donde nos habíamos quedado en la primera parte en el libro de Deuteronomio. Cuando Moisés fallece, está a punto de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, y entonces deja a Josué como su sucesor. Y aquí vamos a continuar esta historia y vamos a dividir el libro de Josué en dos partes. La siguiente clase vamos a ver la segunda parte del libro de Josué. Entonces vamos a comenzar con, primero que nada, con la introducción a la materia del Antiguo Testamento, parte 2. Y quiero aclarar cómo estamos dividiendo en el seminario bíblico en línea el curso del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento significa Antiguo Pacto, ya lo habíamos visto. En referencia al pacto que Dios hizo con su pueblo Israel en el monte Sinaí a través de la ley que Moisés les dio. El nombre de las escrituras del Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas no se le conoce como Antiguo Testamento, sino como la Tanaj, que se refiere a la Torá, que es la ley o la instrucción, los primeros cinco libros de la Biblia. Neviim, los escritos, Neviim, los profetas, y Ketuvim, los escritos. Así que vamos entonces a ver que la primera parte, que es la que vimos en 19 clases, 18 clases y una clase final de repaso, una clase súper completa, te recomiendo mucho que vayas a ver la primera parte del Antiguo Testamento, si es que te encuentras con esta enseñanza, es preferible que comiences con la primera parte. Y vimos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que se conoce como el Pentateuco, los cinco rollos. Ahorita vamos a comenzar el curso del Antiguo Testamento, la segunda sección. Y esta clase que vamos a ver, esta materia, tiene que ver con los libros históricos y con los libros sapienciales, los libros que tienen que ver con sabiduría, como Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares. Los libros históricos en nuestras Biblias, porque es diferente en la Biblia Hebrea, en la Biblia Hebrea, Josué, el libro de Jueces, el libro de Samuel, de Reyes, son parte de los primeros profetas. Es parte de la continuación del tema y el énfasis de Deuteronomio, en que Israel es un pueblo bajo pacto con Dios. Se le conoce como los primeros profetas, pero en las Biblias que tenemos en común en Estados Unidos, en México, en la mayoría de los países, se le conoce como libros históricos al libro de Josué, Jueces, Ruth, al primer libro de Samuel, al segundo libro de Samuel. Y vamos a ver, vamos a comenzar con el libro de Josué hoy. Después sigue el primer libro de Reyes, el segundo. Después el primer libro de Crónicas, el segundo, Esdras, Nemías, Esther. Y luego los libros poéticos o sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares. Y eso es nuestra meta para este curso de Antiguo Testamento II, cubrir esos libros, para que tú como estudiante termines con una comprensión básica de qué tratan cada uno de estos libros, cuál es su tema principal y cómo el autor inspirado por Dios expone estos libros y cómo estos libros se relacionan con nuestro Señor Jesucristo y con el Nuevo Testamento, con la revelación de Dios en Cristo. Y entonces después veremos los libros del Antiguo Testamento en la tercera parte, el tercer curso del Antiguo Testamento, que vamos a ver los libros proféticos. Lo maravilloso es que en cada uno de ellos tú puedes certificarte, puedes sacar un certificado que dedicaste horas para estudiarlo. El seminario requiere disciplina, pero vale la pena hacerlo. Si tú estás en una iglesia que tiene un pastor que quiere equipar a su gente, o si tú eres un pastor, sé bienvenido. En este seminario tenemos a varios pastores que están repasando, que están estudiando. Algunos que ya tenían tiempo estudiando o que hace mucho estudiaron y se están actualizando y están disfrutando del seminario y equipándose también más y más en su conocimiento bíblico, teológico y ministerial. Pero si estás en una iglesia que quieres llevar el seminario a tu iglesia, es posible que se paren un día a la semana, dos horas, y puedan reunirse varios hermanos en Cristo para poder animarse a crecer en la fe y poder capacitarse. Si es así, escríbenos bajo contacto en seminariobiblicoenlinea.com para poder ayudarte, indicarte cómo se puede hacer esto. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro libro de Josué, Entrando a la Tierra Prometida. Es el énfasis del libro, el libro que habla de cómo el pueblo de Israel va a entrar a la Tierra Prometida. Vamos a ver la introducción al libro de Josué. Bueno, Josué, son 24 capítulos, 658 versículos, y el tiempo aproximado de lectura, por supuesto, varía si tú eres un lector que lee un poco más rápido que otros o más lento. Es una hora y 37 minutos el tiempo aproximado de que tomaría en leer estos 24 capítulos del libro de Josué. O sea, es posible leerlo. ¿Cuántos de nosotros vemos una película en una hora y media y no podemos sentarnos a leer todo el libro? Por supuesto que sí. Bueno, Josué inicia la segunda gran sección del Antiguo Testamento, y por eso es que hemos dividido el curso del Antiguo Testamento en tres secciones, tal como la Biblia Hebrea está dividida en Torá, Nebíim y Ketuvim, la ley, los profetas y los escritos, y Josué inicia la segunda sección del Antiguo Testamento conocida en la Biblia Hebrea como los primeros profetas. Es parte del Nebíim, de los profetas. Ahora tú dices, ¿pero por qué si Josué no habla de profetas? Josué no contiene profecías. ¿Por qué se le conoce en la Biblia Hebrea como libro de los profetas? Porque los profetas, recuerda que vimos en la primera clase, eran policías del pacto. O sea, ejecutaban las consecuencias de parte de Dios de violar la ley de Dios, el pacto que Dios había hecho con su pueblo de Israel. Y este libro, al tomar posesión de la tierra prometida y del pueblo de Israel, enfatiza la necesidad de ser fieles a la ley de Dios, al pacto que Dios hizo con ellos. Y por eso es parte de los libros proféticos bajo esa categoría en la Biblia Hebrea. En la Biblia Hebrea, los primeros profetas son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y esto se le conoce como la historia deuteronomística. Porque el autor, los autores inspirados por Dios de estos libros, quizá el profeta, quizá Josué, el profeta Samuel, lo que están haciendo es llamando al pueblo de Dios a ser fieles al pacto que Dios hizo con ellos. Nos recuerda que Dios también nos llama a nosotros y nos recuerda constantemente la necesidad de ser fieles a Él. Recuerda, una de las cosas importantes en mi corazón, en esta clase académica del Antiguo Testamento, es no solo que ustedes crezcan en conocimiento de la palabra de Dios, sino que también crezcan en amor hacia el Señor y también crezcan en su servicio al Señor. Porque al final de cuentas, el Señor lo que ve no solamente es que tú conozcas mucho de los libros de la Biblia, sino que tú le ames y que tú le sirvas y que tú seas obediente. Y de esto tratan este libro. Es un libro que nos muestra la necesidad, en medio de esta historia de la conquista de la tierra prometida, nos recuerda constantemente la necesidad de ser fieles a Dios. Cuenta la historia de Israel desde la perspectiva del énfasis que hace Deuteronomio. Algunos de ustedes recuerdan este panorama de la historia bíblica que les compartí. Es basado en un libro que se llama 30 días para entender la Biblia. Es uno de nuestros libros que sugerimos en este curso. Y podemos... Es maravilloso porque muchas veces no conectamos las historias de la Biblia. No sabemos, por ejemplo, que la historia de Daniel es 500 años después de la historia de David y Goliat. Cuando somos niños en la iglesia o a nuestros hijos, les enseñamos las historias bíblicas por separado. Y muchas veces no hemos tomado el tiempo de verlas juntas. Y aquí vemos que hay 12 etapas en las cuales podemos dividir cada una de las secciones de la historia de la Biblia, de la historia de la salvación. La primera etapa es la creación del mundo que Dios nos hace para relacionarnos con Él. Y entre el pecado en el mundo y Dios comienza un plan para salvarnos. La segunda etapa es la etapa de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con los cuales Dios hace un pacto de bendecir a su descendencia. La tercera etapa es cuando el pueblo se encuentra de esclavo en Egipto y es liberado por Dios y vaga en el desierto la primera generación, 40 años en la tierra prometida. Y esa es la parte que ya vimos, esta sección, en estos tres primeros cuadros que vemos en este arco, los vimos en Antiguo Testamento 1, en el primer curso. Y entonces ahorita vamos a entrar donde usted ve, en la cuarta parte, donde ve usted dos espadas que representa la conquista de la tierra prometida. Representa guerra, que el pueblo de Israel iba a entrar a esta tierra que Dios les había prometido y que allí había pueblos cananeos, pueblos que habitaban esta zona de Canaán, diversos pueblos que iban a convertirse en enemigos de Israel y que iban a tener la misión de asesinar a Israel y de impedir que ellos tomaran posesión de esa tierra. Y se desató la guerra y es el tiempo de la conquista que se ve en este libro que vamos a ver. Así que el cuarto cuadrante que vemos de las espadas, el periodo de los jueces, lo ocupa el libro de Josué. Perdón, el periodo de la conquista lo ocupa el libro de Josué. La siguiente sección, donde vemos un martillo de un juez, los jueces en realidad más que jueces eran líderes militares que liberaban al pueblo en tiempos de opresión de otros pueblos enemigos alrededor de Israel. Y ese es el tiempo de los jueces que vamos a ver en el libro de jueces, el siguiente libro después de Josué. Después vemos la monarquía, la cautividad en el exilio, el retorno del exilio, el tiempo del periodo intertestamentario entre el profeta Malaquías y el libro de Mateo, el nacimiento de Jesús, que inaugura la época del evangelio cuando Cristo inaugura con su venida todas las promesas de Dios en el Mesías, el Salvador de Israel y del mundo. Y él viene a cumplir las profecías hechas a Abraham, a David, a Moisés, en su persona como nuestro Salvador. Y entonces nos manda a predicar a todo el mundo su palabra. Es el periodo de la iglesia. Y esperamos que ir al mundo, vamos al mundo a compartir las buenas noticias de la salvación de Cristo. Para eso es este seminario, para levantar hombres y mujeres de Dios que le aman a Dios y que son fieles y comparten con otros las maravillas de quién es Dios y de la salvación que Él vino a traer. Y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, la venida de Cristo. Entonces, maravilloso repaso que lo vimos en la primera clase. Una de las maravillas de este seminario es que damos mucha información. Y eso a algunos les asusta porque dicen, es que no se me queda nada o se me queda muy poco. Y quiero que sepas que la información que yo te doy no es para que te la aprendas toda, para que la memorices toda, sino es para que te familiarices. De manera que al estar repitiendo conceptos, vuelven a tu mente y dices, yo ya había escuchado esto. Y así es como sucede la enseñanza. Exponerte constantemente a cierta información para ir avanzando y conociendo y tener un manejo y una comprensión mejor de las Escrituras. Bueno, Josué trata de este periodo de la conquista, donde vimos las espadas en este arco de la historia de la salvación. Y recuerden, aquí están algunas imágenes que compartimos en el primer curso. El periodo de la creación, el periodo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El periodo del éxodo, cuando son liberados por Moisés. Dios hace pacto con ellos en el monte Sinaí. Y a la muerte de Moisés, sigue Josué para llevarlos a la tierra prometida. Y esta es la etapa que vamos a ver en este libro. La etapa de la conquista y posteriormente viene el periodo de los jueces, que vamos a ver este siguiente libro de la Biblia, después de terminar el libro de Josué. Y luego el periodo de la monarquía, bajo el cual se desarrollan la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Así que vamos a sumarizar qué es el libro de Josué. Bueno, mira, aquí te lo pongo una definición para que sea fácil para ti. El libro de Josué muestra a Israel entrando y conquistando la tierra de Canaán y dividiéndose la tierra entre las tribus de Israel bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés. Entonces, existe un énfasis en ser fieles a Dios y a su ley. Entonces, el libro de Josué muestra a Israel entrando y conquistando la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y hay una repartición, desde el capítulo 1 al 12, y luego del capítulo 13 al 21, hay una repartición de la tierra de Canaán. Y luego vemos que esta es la esencia, la conquista y la repartición de la tierra. De eso trata. Y esto es bajo Josué, por eso el libro se llama Josué, por el sucesor de Moisés. Recuerden este gráfico que compartí en el curso de Antiguo Testamento, la primera parte, que así como un tren tiene un vagón, una máquina que jala otros vagones, bueno, Génesis es el inicio de la historia de redención, que Éxodo sigue a Génesis, Éxodo, Levítico sigue a Éxodo, Números a Levítico, Deuteronomio a Números, y lo vimos así como un ferrocarril, y podríamos colocar un vagón de tren más, que sería precisamente nuestro libro que estamos empezando a ver hoy, que es el libro de Josué. El Pentateuco lo vimos también como si fuera un rompecabezas, donde las piezas están pegadas, donde encajan perfectamente, donde termina Génesis con el pueblo en Egipto, comienza Éxodo con la opresión en Egipto, donde termina Éxodo con las órdenes de construir el tabernáculo, y el tabernáculo construido, la gloria de Dios desciende, y comienza el libro de Levítico precisamente en donde se quedó Éxodo, para dar leyes, para que el pueblo de Israel sepa cómo conducirse delante de Dios, y la tribu de Leví, por eso se llama Levítico, la tribu de Leví, de quien venía la descendencia de Moisés y de Aarón, de quien venía el sumo sacerdocio y el sacerdocio en Israel, y así como cada libro está conectado con el siguiente, y el libro de Deuteronomio está conectado también con el libro de Josué, el libro de Josué completa al Pentateuco o a la Torah, que culmina con los israelitas en la frontera de la tierra prometida, listos para entrar a la tierra prometida, así como una pieza de rompecabezas, Josué encaja perfecto donde termina Deuteronomio, Deuteronomio termina donde muere Moisés en el monte Nebo, no se encontró su cuerpo, y antes de esto le había comisionado a Josué como su sucesor, les había dado una serie de mensajes para entrar a la tierra prometida, y ahora Josué los va a llevar a la tierra prometida, así que encaja perfecto. Algunos le han llamado a este libro que estamos estudiando hoy, el Hexateuco, porque Hexa significa, así como Penta significa cinco, Hexa significa seis, entonces piensan que es una colección de Génesis a Josué como si fuera un solo libro, el libro de Josué enfatiza la continuidad del liderazgo de Moisés en Josué, y el cumplimiento de la promesa de Dios de conducir a los israelitas a la tierra que había prometido Abraham, vamos a recordar este pasaje en Génesis 12, 5 al 7, recuerda que en Génesis 11 termina la historia con la torre de Babel, con la confusión de las lenguas, y se habla de la genealogía de Taré hasta llegar a Abraham, y Génesis 12 comienza con el llamamiento de Abraham, Dios le dice, deja tu tierra, tu familia, sígueme a la tierra que yo te mostraré, y le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, haré tu nombre famoso, y le habla que tendrá una descendencia, hará de él un gran pueblo, y entonces en Génesis 12, 5 al 7, dice, salieron para la tierra de Canaán, y llegaron, o sea, muchos años antes, Abraham si vivió entre el año 2000 antes de Cristo, al 1800 antes de Cristo, estamos hablando que el libro de Josué puede haber sido escrito, a través de, puede haber sido escrito alrededor de, según las fechas del éxodo, recuerda que había dos posibles fechas del éxodo que vimos, y pudo haber sido escrito entre el siglo XV o el siglo XIII, lo más probable es que el siglo XIII es la fecha más acertada, pero esto es algo debatible, según, según varias consideraciones que ya hemos visto en el primer curso, pero aquí, al llegar a la tierra de Canaán, dice que Abraham atravesó toda esa región, la región que iba a atravesar su descendencia, ya sus tataranietos, dicen aquellos que iban a venir muchos siglos después, una vez que Dios, siendo fiel, porque Dios siempre es fiel y cumple sus promesas, Dios no tiene prisa, varios siglos después, vemos que así como él atravesó esta tierra, también el pueblo de Israel iba a atravesar esta tierra, en una conquista de la tierra, que Dios le había prometido a su ancestro Abraham, a su padre Abraham, allí dice que el Señor se apareció a Abraham, y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia, entonces es maravilloso, como a través de quizás seis siglos después, Dios hace un cumplimiento hermoso, en una gran descendencia, tal como le había prometido a Abraham, en Josué capítulo 1, verso 1, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, así comienza nuestro libro, es importante, siempre que estudiamos un libro de la Biblia, es muy importante leerlo, y ver de qué está hablando, cómo comienza, qué es lo que enfatiza en su inicio, y también qué es lo que enfatiza en todo el libro, por supuesto, pero el inicio y el final nos dice mucho, del tema y del propósito del libro, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, exactamente donde terminó el libro de Deuteronomio, Josué comienza, comienza la continuación de la historia, y dice el verso 2 en Josué, levántate, le dice Dios a Josué, cruza este Jordán, el río Jordán es un río muy importante, es donde siglos después, estamos hablando 1200 años después, probablemente Juan el Bautista estaba bautizando, y nuestro Señor Jesucristo sería bautizado, en este río Jordán, 1200 años después, y se levántate, cruza este Jordán con todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas, todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, así como estuve con Moisés, estaré contigo, es una sucesión de liderazgo de Moisés, que se resaltó en el Pentateuco, Josué continúa esa historia del Pentateuco, dice, no te dejaré, ni te abandonaré, algo muy importante, que se repite en este libro, que Dios es quien pelea por ellos, contra sus enemigos, y Dios es el que les va a dar la victoria, Dios no les dejará, que hermoso, porque este libro, aunque no fue escrito, para la iglesia cristiana, hay paralelos que podemos pensar también, que a nosotros también Dios nos ha dado una misión, la misión de ser sus hijos y seguirle, de hacer discípulos de todas las naciones, y si Dios nos ha llamado al ministerio, también hay una tierra que conquistar, también hay almas que ganar para Cristo, y también hay una batalla espiritual, una guerra donde el enemigo trata de lanzar sus dardos, para desanimarnos, por eso el libro de Efesios nos dice, en el capítulo 6, que nos vistamos con toda la armadura de Dios, para que podamos resistir, y apagar los dardos de fuego del maligno, con el escudo de la fe, la espada del espíritu, también tenemos una misión, que Dios nos ha encomendado, y una tierra que conquistar, y también vamos rumbo a una tierra prometida, que es la eternidad en la presencia de Dios, aunque obviamente el libro de Josué, no está hablando de eso, el libro de Hebreos hace conexión con esto, como vamos a ver más adelante, Josué capítulo 1 verso 6, le dice Dios a Josué, sé fuerte y valiente, yo no sé si tú estás pasando por algo difícil ahorita, desánimo en tu ministerio, en tu vida, en tu familia, pero Dios siempre nos dice, no temas, sé fuerte, sé valiente, porque tú darás a este pueblo, le dice Dios a Josué, posesión de la tierra, que juré a sus padres que les daría, Dios es fiel a lo que le ha prometido, y dice solamente sé fuerte y muy valiente, como repite otra vez, sé fuerte, sé valiente, le tiene que repetir, porque va a haber una guerra, y la guerra trae desánimo, la guerra da miedo, da temor, enfrentar una guerra, sabes que puedes morir, sabes que vas a ver muerte, y sabes que hay enemigos que quieren destruirte, y que tú vas a tener que pelear, entonces sé fuerte y muy valiente, cuida de cumplir toda la ley, fíjense el énfasis, de la historia deuteronomística, de la continuación, de los énfasis de deuteronomio, de cumplir la ley, que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito, donde quiera que vayas, Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca, este es un pasaje famosísimo, muchos cristianos, nos hemos memorizado, versículos de la Biblia, y uno de los versículos, más memorizados, de la Biblia, es Josué 1.8 al 9, yo recuerdo, que cuando era un niño, me lo sabía de memoria, y hasta ahora, me lo sé de memoria, y dice así, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día, y de noche, meditarás en él, para que guardes, y hagas conforme, a todo lo que en él, está escrito, porque entonces, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, es que es un pasaje precioso, de verdad, es un pasaje que nos habla, la importancia, de ser obedientes a Dios, la importancia, de reflexionar, en su palabra, y aplicarle a nuestras vidas, que es el secreto, del éxito a nuestras vidas, es el secreto, de que Dios bendice, la vida de muchos cristianos, cuando son fieles, y caminan, obedeciendo su palabra, y dice el verso 9, mira que te mando, es una orden de Dios, que te esfuerces, y seas valiente, no temas, ni desmayes, o sea, no claudiques, no tires la toalla, no pienses, que no hay esperanza, que quieras abandonar, el caminar, en cumplir, lo que Dios, te ha encomendado, le está diciendo Dios, a Josué, y al dejarnos su palabra, también nos lo dice, a nosotros, porque el Señor, tu Dios, estará contigo, en donde quiera que vayas, es una realidad, que Dios nos insta, a seguir adelante, y entonces, vemos aquí, al iniciar con estos textos, estamos viendo el énfasis, de Josué, que va a pelear batallas, que tiene que ser valiente, que va a entrar, a la tierra prometida, que va a llevar al pueblo, a cruzar el río Jordán, para tomar posesión, de las promesas, que Dios había hecho, a sus antepasados, en Josué, en el capítulo 3, verso 10, dice, conocerán, que el Dios vivo, está entre ustedes, para el autor de Josué, es muy importante, recordarles, que el Dios de Israel, Yahweh, es el Dios viviente, no es como los Baales, o el Dios Moloc, o otros dioses, de las naciones alrededor, que son ídolos, el Dios de Israel, es el Dios vivo, y dice, que está entre ustedes, que importante, que él vive, y vive nosotros ahora, en Cristo, y dice, que expulsará, de delante de ustedes, a los cananeos, a los hititas, a los hebeos, a los fereceos, a los jergeceos, a los amorreos, y a los jebuceos, vemos una serie, de distintos tipos, de pueblos, que se nombran, en esta, en este versículo, y estos son, el tipo de pueblos, que existían, en la tierra de Canaan, pues se le puede poner, a todos, en el nombre, de cananeos, porque habitaban, la tierra de Canaan, pero eran distintos, pueblos, con distintas, con diferencias, específicas, porque no eran, un solo pueblo, eran distintos pueblos, ciudades, estados, ciudades poderosas, acuérdate, cuando mandaron, a los espías, y habían visto, ciudades amuralladas, hombres fuertes, altos, y personas, que tenían que, al entrar a la tierra, iban a enfrentar guerra, y tenían que hacer, la guerra contra ellos, y conquistarles, en Josué 3.11, dice, miren, el arca del pacto, del señor, de toda la tierra, va a pasar, el Jordán, delante de ustedes, el mismo arca del pacto, que vimos en el Pentateuco, que es tan importante, que tiene un rol prominente, que representa el arca, te acuerdas, quien moraba en el arca, la presencia de Dios, entre ellos, en la tienda de reunión, en el tabernáculo, y dentro del lugar santísimo, estaba el arca, entonces el arca, representaba Dios con ellos, entonces Dios, iba a ir delante de ellos, para darles victoria, y en este caso, iban a cruzar, el río Jordán, con el poder de Dios, entonces se muestra, en el libro de Josué, una continuidad, con la historia del éxodo, como te puedes dar cuenta, en Josué 3.16, se ve como las aguas, se detuvieron, y se elevaron, en este libro, de, On the Reliability of the Old Testament, esto ya se los mostré en español, en la confiabilidad histórica, del Antiguo Testamento, este su autor, K.A. Kitchen, menciona algún fenómeno, natural, que si llega a suceder, en esa región, donde, en las aguas, del río Jordán, ha habido periodos, en que sucede esto, pero la Biblia, lo atribuye, y es una manifestación, sobrenatural de Dios, que abrió, las aguas, del río Jordán, y muy interesante, porque, el pueblo, pasó, este, en seco, para estar en frente, de la ciudad, que iban a tomar, que era la ciudad de Jericó, la primera ciudad, que iban a conquistar, que se encuentra, la historia en Josué, capítulo 6, y te acuerdas, cómo salió el pueblo de Egipto, el pueblo salió de Egipto, cuando venía el faraón, persiguiéndolos, Josué puso su vara, en el, en el, en el, en el mar rojo, y el mar se abrió, vimos que hay tres posibles lugares, donde esto pudo haber sucedido, en el golfo de Suez, en el golfo del Acaba, o también puede ser, el mar de Juncos, tres posibles lugares, que Dios, abrió las aguas, y cuando venía faraón atrás, faraón, fue ahogado, por las aguas, y el señor les dio victoria, entonces, así como Dios, abrió las aguas del mar rojo, cuando vemos aquí, la historia de Josué, Josué continúa la historia, del Pentateuco, vemos que Dios, abre las aguas, del, del río Jordán, mostrando que, que Dios está completando, lo que inició con ellos, ya con la siguiente generación, que hizo pacto con Dios, en Josué 3.17, dice, los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto, del señor, estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel, cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo, acabó de pasar el Jordán, entonces, al comenzar el libro de Josué, nos damos cuenta, que hay una relación íntima, con el Pentateuco, con el libro de, con todo el Pentateuco, y con el libro de Deuteronomio, es una continuación, de la historia de Dios, de las promesas de Dios a Abraham, para Dios, traer a un pueblo, a habitar, en una tierra, que les va a dar por herencia, en esa tierra, que siglos después, vendría el Mesías, y donde haría sanidades, entre las personas, y donde a través de, el Mesías, de la simiente de Abraham, serían bendecidas, las naciones de la tierra, aquí vemos un mapa, de, de cómo el pueblo salió, del, desde Egipto, desde el Delta de Egipto, donde estaban, en la región de Gosén, llegaron al monte Sinaí, en la península, del Sinaí, donde Dios les da, la ley, y después vemos, que el pueblo, avanza, hasta, al, a estar, en las planicies, de la tierra de Moab, para entrar, a la tierra prometida, aquí vemos, otro mapa, donde, el que les compartí, en el curso, en el primer curso, del Antiguo Testamento, vemos el mar muerto, o el mar salado, que, está, allí, donde desemboca, el río Jordán, y allí vemos, que, el río Jordán, atraviesa, y parte, esa, esa región, de la tierra, las planicies de Moab, el monte Nebo, donde murió Moisés, y el pueblo, iba a avanzar, hacia el oeste, para tomar posesión, de la primera ciudad, que iba a ser, la ciudad de Jericó, entonces, ayuda a veces, ver estos mapas, ubicar, donde sucedió, la historia, entonces, ¿cuál es el énfasis, del libro de Josué? Espero que estás comprendiendo, un poco, la conexión, de Josué, con el Pentateuco, y con la historia, de Moisés, Josué, como su sucesor, y ahora, vamos a ver, algunos énfasis, del libro, de Éxodo, el primer énfasis, del libro de Éxodo, sin duda, perdón, del libro de Josué, el primer énfasis, del libro de Josué, es la conquista, de la tierra, de Canán, que Dios había prometido, a Abraham, y a su descendencia, este, ese es el primer énfasis, la conquista, de la tierra de Canán, que Dios había prometido, por eso es que vamos a ver batallas, vamos a ver guerras, es una parte difícil, de entender de la Biblia, como vamos a ver, en la siguiente clase, la orden que Dios da, de exterminar, de matar, en la guerra, es algo horrible, pensar, en la muerte, que sucede, durante la guerra, la guerra es horrible, la guerra no es bonita, y vamos a hablar de eso, la siguiente, la continuación, de la clase de Josué, y bueno, el segundo énfasis, que vemos, es que hay necesidad, de en esta posesión, en esta tomar posesión, de la tierra de Canán, hay una guerra, necesaria, de sobrevivencia, para tomar posesión, de la tierra prometida, y algo interesante, es que Dios, va a usar, al pueblo de Israel, para juzgar, a los pueblos de Canán, por su idolatría, su maldad, y Dios va a usar, a Israel, para juzgar, a estos pueblos, y bueno, en excavaciones arqueológicas, han encontrado, muchas estatuillas, de dioses, de la fertilidad, que esto, desembocaría, después, en los cultos, de idolátricos, en Israel, de los baales, de la diosa, Astarte, de los dioses, de los dioses, de la fertilidad, y un énfasis, en la sexualidad, en la inmoralidad, y bueno, este, Dios va a juzgar, la maldad, de estas naciones, muchas de estas naciones, practicaban, el sacrificio humano, inclusive, el sacrificio, de bebés, de niños, y Dios va a usar, a Israel, para traer, una, una, un tipo de, de juicio, sobre estas naciones, y entregar a Israel, la posesión de la tierra, se enfatiza, la necesidad, también, de que Israel, sea fiel, al pacto, con su Dios, Yahweh, con el Dios, que se revela, se reveló a Moisés, como el Dios, que es, que él es el que es, él es el que será, este, y, y él, él seguirá siendo el que ha sido, este, el, Yahweh, es el único Dios verdadero, Dios sobre todas las naciones, Josué, es parte, como dijimos, de los primeros profetas, de la historia deuteronomística, entonces, narra la historia, desde la perspectiva de deuteronomio, y por eso, enfatiza mucho, nunca se apartará, de tu boca, este libro, de la ley, para que, guardes y hagas, conforme a todo, lo que en él está escrito, acuérdate de ser fiel, al, a la ley, que mi siervo, Moisés te dio, hay un énfasis, a, a, en esta historia deuteronomística, de obedecer a Dios, y ser fiel al pacto, bueno, dentro de esta historia, del énfasis, de Josué, se ve, que por ejemplo, la, la manera en que, continúa la historia de, deuteronomio, o esta historia deuteronomística, se ve, por ejemplo, que la, el discurso de despedida, de Josué, así como Moisés, dio un discurso de despedida, antes de morir, en el monte Nebo, que fue a morir allá, Josué, lo vemos también, a la edad de 110 años, fallece, pero él da, también un último discurso, unas palabras, hacia el pueblo, de repetirles, que sean fieles a Dios, repite las palabras, parte de, de, la temática, de la despedida de Moisés, en deuteronomio, capítulo 7, pero ahora, desde la perspectiva, de la conquista, de la tierra prometida, que Dios les ha dado, otra cosa, es que el libro de Josué, enfatiza, llamar a Israel, a la obediencia, del libro, de la ley de Moisés, como lo habíamos, dicho anteriormente, es, es historia, deuteronomística, en Josué 8, 30, Josué edificó un altar, al Señor, es algo que vemos mucho, la necesidad, de recordar, lo que Dios ha hecho, y en nuestras vidas, nos, nos, nos inspira, el libro de Josué, también, a la necesidad, de recordar, que Dios ha sido fiel, porque, a veces, se nos olvida, lo que Dios ha hecho, por nosotros, y sobre todo, con nuestros hijos, y nuestros nietos, que triste es, cuando ha habido, familias, de misioneros, de grandes predicadores, y luego, te enteras, que los nietos, están en drogas, en alcoholismo, es como que, se perdió el evangelio, porque el evangelio, es personal, pero también, es un llamado, a nosotros, de cuidar, la vida de nuestros hijos, no, no podemos garantizar, que nuestros hijos, amen al Señor, pero si podemos, enseñarles, intencionalmente, porque si nosotros, no les enseñamos, a amar a Dios, el mundo, les va a enseñar, a no amar a Dios, inclusive, les va a enseñar, a despreciar a Dios, o desvalorizar a Dios, entonces, en Juan 8, 30, Josué edifica un altar, y muchas veces, deja piedras, en lugares, para que, las siguientes generaciones, se enteren, de lo que Dios, había hecho entre ellos, y dice que, dice, edifica un altar, al Señor Dios Israel, en el monte Ebal, te acuerdas, que cuando, entraron a la, antes de entrar, a la tierra prometida, Dios dijo, en Deuteronomio, que ponía las bendiciones, sobre el monte Jerisim, que era verde, y fructífero, y las maldiciones, sobre el monte Ebal, que era seco, y árido, mostrando, que una vida, de obediencia a Dios, es una vida, que Dios bendice, y una vida, alejada de Dios, es una vida seca, árida, sin vida, una vida, que va, a la condenación, y que va, al caos, por no tener a Dios, en su vida, entonces, era como un sermón, ilustrado, y en Josué, 8, 30, se recuerda esto, dice, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, como está escrito, en el libro de la ley, hay un énfasis, al libro de la ley, porque es parte, de la historia deuteronomística, del énfasis de Deuteronomio, de ser un pueblo, fiel al pacto con Dios, entonces, dice que, bueno, ahí, pusieron altar de piedras, y continúa diciendo, ofrecieron holocaustos, al Señor, se acercaron al Señor, en adoración, entregando algo valioso a él, reflexionando, que el Señor, es el autor de la vida, ofrecieron un holocausto, al Señor, y dice, y sacrificaron ofrendas, de paz, para tener comunión con Dios, y dice, allí sobre las piedras, Josué escribió, una copia de la ley, que Moisés había escrito, otra vez, el énfasis en la ley, en presencia, de los israelitas, en Deuteronomio 11, 29, ahorita estamos, en el libro de Josué, pero si recordamos, y vamos al, 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 exateuco, recuérdate, el último libro, antes de Josué, que fue Deuteronomio, en el capítulo 11, verso 29, dice, y acontecerá, que cuando el Señor, tu Dios, te lleve a la tierra, donde entras, para poseerla, lo que estaba pasando ahorita, en Josué, dice, pondrás la bendición, sobre el monte Jerisím, y la maldición, sobre el monte Ebal, entonces, ahí en el monte Ebal, bueno, cuando entraron, hicieron precisamente, esa, eso, de, de dividir las tribus, algunas en el monte, Jerisím, otras en el monte Ebal, y hacer un tipo de, de, de representación, de lo, de esa promesa de Dios, de que si son obedientes a Dios, Dios los bendecirá, las bendiciones en Jerisím, las maldiciones en Ebal, si son desobedientes a Dios, van a caer bajo maldición, van a ser malditos en la ciudad, en el campo, sus enemigos los van a conquistar, sus cosechas, no se van a dar con facilidad, va a haber sufrimiento, sigue siendo cierto, verdad, cuando nos alejamos de Dios, hay sufrimiento, y cuando nos acercamos, muchas veces Dios, nos corona de bendiciones, guarda nuestras vidas, por supuesto, que hay dificultades, en la vida, en el mundo, hay aflicciones, pero hay una diferencia grande, cuando caminamos, en la voluntad de Dios, bueno, hay una tablilla, que se encontró, muy interesante, una tablilla antigua, está chiquita, está pequeña, más o menos, de dos centímetros, por dos centímetros, es menos de una pulgada, en las medidas de Estados Unidos, dos centímetros, en Latinoamérica, que fue encontrada, en el 2019, precisamente, en el Monte Ebal, algunos lo ven, como un recordatorio, como un amuleto, no sabemos, pero se encontró, esta tablilla, y en esa tablilla, está inscrito, en paleo hebreo, o en el hebreo antiguo, se encontró, esta tablilla, escrita, está en el Monte Ebal, en Cisjordania, y es la inscripción hebrea, más antigua, que hay, del nombre de Dios, del nombre Yahweh, el nombre del Dios de Israel, Y-H-W-H, entonces, aquí, el uso del término Yahweh, es la inscripción más antigua, con el nombre del Dios de Israel, que se ha encontrado, y data aproximadamente, del año 1200 a.C., es interesante, porque, la fecha posterior, la fecha, tardía del éxodo, o por supuesto, después de la salida de Egipto, del éxodo, viene la conquista de Josué, y algunos, la ubican, precisamente, por esa época, por el año 1200, y se encontró, precisamente, esta tablilla antigua, que tiene inscrito, el nombre Yahweh, el nombre del Dios de Israel, pero, no solamente eso, tiene inscritas, las maldiciones, del Monte Ebal, que la Biblia decía, y se encontró, en el Monte Ebal, y esto apenas, se encontró, en el año 2019, hace poquitito, que se, hace poco, que se encontró, porque hay muchas excavaciones, de arqueológicas, bíblicas, que se han hecho, desde, desde la década, de 1960, y de 1900, pero, 2019, es reciente, entonces, esta inscripción, dice, dice, maldito por el Dios, Yahweh, maldito, 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 y quizá dice, morirás, porque es lo que dice la Biblia, que es, si, si violan los mandamientos, de Dios, van a encontrar muertos, y van a encontrar cautiverio, y van a encontrar opresión, de sus enemigos, entonces, precisamente, esto que se encontró, es como Dios dijo, pon las bendiciones, en el monte, Jerisim, las maldiciones, en el monte Ebal, tal como dice, el libro de Deuteronomio, se encontró esta tablilla, muy interesante, son pequeñas cositas, que nos dan luz, para darnos, por lo menos, objetividad, de que el texto bíblico, es un texto, de un Dios real, que se reveló, en el tiempo, en la historia, y a pesar de que han pasado, tantos siglos, verdad, algo que vamos a ver, en el libro de Josué, es que el libro de Josué, es un libro, muy atacado, por algunos arqueólogos, israelitas, que son agnósticos, o que escépticos, y por lo mismo, de que es difícil, en excavar, las ciudades, antiguas de Canaán, porque algunas, están, una ciudad, sobre otra, sobre otra, y con montículos, de barro, y de tierra, y tienen que excavar, a través de distintas, épocas históricas, y la arqueología, lo que sucede, también, es que hay que, debe ser interpretada, entonces, hay quienes, atentan, o dudan, de la veracidad, del libro de Josué, que vamos a ver, pero también hay, eruditos bíblicos, que mencionan, puntos, muy buenos, para creer, en esa confiabilidad, de la historia, este bíblica, como este libro, que les compartí, en la confiabilidad histórica, del antiguo testamento, entonces, bueno, vamos a continuar, entonces, explicando, este libro de Josué, recuerda, estas clases, son clases, que se ven por partes, entonces, tú, gracias a Dios, que ya estamos, dividiéndolas, las clases, del seminario, por lecciones, y tú puedes elegir, cómo tomarlas, y mientras, a medida que el seminario, avance, y se completa, y tenemos personas, trabajando en esto, va a estar, cada vez, más y más completo, entonces, el punto, es de que, si tú decides, ver la clase, toda completa, bueno, tú eres el encargado, de ver hasta, qué parte ves, poner pausa, y luego continuar, porque obviamente, estamos viéndolo, como si, como si armáramos, un rompecabezas, poniendo muchas piezas, que son importantes, para comprender, la historia de Josué, Josué recuerda Israel, su pasado, ¿te acuerdas, que vimos, que el libro, de la ley, y de Deuteronomio, se ve como un tratado, de un soberano, y un vasallo, en el antiguo, cercano oriente, donde el soberano, la autoridad, que está en una posición, más alta, recuerda, cómo ha sido bueno, con su vasallo, lo que hizo, por el vasallo, y entonces, lo que pide, del vasallo, primero establece, la relación, y en el libro de Josué, hay un poquito de esto, porque Josué recuerda Israel, su pasado, que ellos eran, hijos de esclavos, a quienes Dios, dio la victoria, en la posesión, de la tierra de Canaán, como cumplimiento, de las promesas, hechas a sus padres, siglos atrás, que interesante, en la vida cristiana, también, nunca se nos debe, subir a la cabeza, creer, que somos algo, digo, tenemos valor en Dios, y creo que tenemos, que estar seguros, en que tú vales, para Dios, de que costaste, la sangre de Jesús, que Él te ama, que Él te ha llamado, y a medida que tú, te prepares, y te equipes, eso te va a dar alegría, te vas a sentir, más seguro, para pararte, y abrir la Biblia, y poder explicarla, para guiar un estudio bíblico, porque ya has, has invertido, tiempo, en conocer, las escrituras, para poder explicarlas bien, pero en realidad, tenemos que tener cuidado, porque también, el conocimiento, puede envanecer, la Biblia dice, el conocimiento, esto envanece, pero el amor edifica, y como, va a llegar el punto, de que algunos de ustedes, que son fieles, en ver el seminario, van a tener, más información, que algunos, o muchos pastores, hombres fieles, que Dios llamó, y que aman al Señor, y que están, pasando tiempo, en preparar un mensaje, cada semana, hay buenos, y hay malos pastores, con el seminario, nosotros queremos, que haya buenos pastores, buenos en todos los aspectos, buenos en que son competentes, capaces, conocedores, pero buenos también, vienen que tratan, con amor a su gente, pero el problema, el peligro, es que si tú solamente, estudias el seminario, y no estás hablando de Cristo, no estás sirviendo, en tu iglesia local, es muy posible, que después, puedas ver a los, te vuelvas crítico, porque empiezas, a detectar errores, en las predicaciones, se vale detectar, doctrina que no es sana, y en amor, corregir, pero jamás, dejes que eso, se te suba a la cabeza, y aquí, Dios le recuerda a Josué, que, perdón, Josué le recuerda al pueblo, dando un mensaje de parte de Dios, de que ellos eran hijos de esclavos, a quienes Dios le dio la victoria, en la posesión de la tierra de Canaán, así que, son solamente, su pueblo por gracia, igual que nosotros hoy, Josué pertenece, a los profetas, como dijimos, y busca instruir, y explicar, desde la perspectiva de Dios, cómo sucedieron los hechos, de la historia de Israel, y por qué sucedieron así, de acuerdo a las promesas de Dios, de acuerdo a la obediencia, a la palabra de Dios, o a la desobediencia, a la palabra del Señor, bueno, muy bien, vamos a entrar entonces, ahora a ver, cuáles son los temas principales, que ya, ya los vimos, se traslapan las cosas, que estamos viendo, estamos asentando, para tener una comprensión, muy buena, de qué trata el libro de Josué, es más, mi consejo, si tú puedes, aunque al final, en la asignatura, dejo leer, te dejo de tarea, hoy, después de esta clase, leer Josué 1 al 7, un capítulo a la semana, pero si tú estás haciendo, el seminario, de una forma, este, avanzando un poco rápido, tú puedes, también, tomar el tiempo, en los siguientes, tres días, de leer todo el libro de Josué, y entonces, regresar y ver la clase, y va a ser, mucho más comprensible, las cosas que te estoy explicando, van a ser, mucho sentido, bueno, vamos a ver entonces, estos temas principales, bueno, tanto la estructura, de los temas, tanto la estructura, del libro de Josué, recuerda que antes, no estaba dividido, en capítulos, ni en versículos, la Biblia, se dividió, en capítulos, y versículos, por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, y Robert Stephanus, un editor francés, entre el siglo XIII, y el siglo XVI, pero en esta época, no estaba estructurado, no estaba dividido, por capítulos, pero sí tenía una estructura, un desarrollo, a través de todo el libro, entonces, tanto la estructura del libro, como su inicio, con las palabras, del Señor a Josué, de llevar al pueblo, a la tierra prometida, de que crucen el Jordán, de que sea valiente, que vaya a tomar posesión, de la tierra, que el Señor les dará, revelan los temas, principales del libro, y hay tres temas principales, en este libro de Josué, apréndelo, porque es pregunta para examen, ¿cuáles son los tres temas, principales del libro de Josué? Bueno, primero que nada, se habla de diversas batallas, hay una guerra necesaria, una guerra santa, porque están peleando, con Dios de su parte, hay, y por cierto, que uno puede pensar, no, la guerra nunca es santa, la guerra es fea, sí, es verdad, la guerra es horrible, y es diabólica, en el sentido, que Satanás es el, el que siembra discordia, entre hermanos, dice la Biblia, y el padre es asesino, desde el principio, pero es diferente, cuando una nación, está también defendiéndose, sabiendo que van a querer, también ser exterminados, y hay casos de guerra, que el pueblo de Israel, tuvo que pelear, pero hay una guerra necesaria, segundo lugar, hay una repartición, de una tierra prometida, podríamos decir, que la guerra necesaria, está en los capítulos, uno al doce, la repartición, de la tierra prometida, los capítulos trece, al veintiuno, y la lealtad al pacto, con Dios, pues está en todo el libro, en sus veinticuatro capítulos, este, los últimos capítulos, son la despedida, de, de, de Josué, antes de morir, el discurso, que da al pueblo, bueno, vamos a ver entonces, estos aspectos, primero, el tema de, una guerra santa, de una guerra necesaria, que el pueblo, va a tener que pelear batallas, el énfasis, es la iniciativa de Dios, el Dios de Israel, es Yahweh, el Dios de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos, que usará a Israel, para juzgar la idolatría, de las naciones de Canaán, en esta guerra, en esta guerra, por razones, de juicio de Dios, Israel no va solo, Dios, le dará la victoria, por eso dice en el verso 5, yo estaré contigo, yo estaré contigo, y eso es un énfasis, en el Pentateuco, también, una vez que, la gloria de Dios, llena la tienda de reunión, el tabernáculo, este, lo que quiere Moisés, es que la presencia de Dios, vaya con ellos, igual Josué, y Dios le dice, yo estaré contigo, la primera batalla en Jericó, es solo del Señor, porque, Dios les entrega algo, solamente por ser obedientes, por dar vueltas, alrededor de la, alrededor de, las murallas de Jericó, y Dios hace un portento, donde las murallas caen, por el poder de Dios, mostrando que la, la victoria es de Dios, la victoria pertenece a Dios, y en nuestras vidas es igual, la victoria pertenece a Dios, Dios lo que quiere de nosotros, es que confiemos en Él, que obedezcamos, eso no significa, que no tengamos que pelear batallas, pero debemos ser obedientes, primera Samuel 17, 47, cuando David enfrentó al gigante Goliat, él decía, y para que toda esta asamblea, sepa que el Señor no libra, ni con espada, ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes, en nuestras manos, y es lo que pasó, en toda la historia del libro de Josué, que vamos a ver, podríamos decir esta, esta frase de David, la batalla, es del Señor, vemos el énfasis, de que Dios pelea por su pueblo, en el libro de Josué, en distintas secciones, capítulos y versículos de Josué, y que, no solamente Dios pelea por su pueblo, sino que, hay interacciones en el libro, donde los enemigos, llegan y dicen, no, es que hemos escuchado, lo que el dios de Israel, ha hecho con las otras naciones, hemos escuchado, cómo les ha entregado, a las naciones en sus manos, hay temor, de los pueblos cananeos, por, no por el tamaño de Israel, sino por lo que han escuchado, que, por ejemplo, lo que sucedió en Egipto, inclusive con el faragón, de darles, de permitir escapar de ahí, es una historia, que se había sabido, Raab, que esconde a los espías, en Jericó, ella ha escuchado, la fama del dios de Israel, Yahweh es el rey de su pueblo, es una teocracia, donde Dios gobierna, antes de que hubiera rey en Israel, antes de que hubiera jueces, Yahweh es el rey de su pueblo, Israel debe reflejar su imagen, y seguir sus caminos, ser fiel a su ley, a su pacto, y la conquista, se ve principalmente, en tres regiones, en el centro, en el sur, en el norte, se mencionan trece batallas, en el libro de Josué, pero hay mucho más, algunas batallas, no se mencionan, pero se habla, se da a entender, que fueron victorias, que tuvieron, pero por lo menos, se mencionan trece batallas, en la que Israel, enfrentó a muchos ejércitos, durante varios años, que interesante, porque, las victorias, no son instantáneas, y así como el seminario, que tú, tú estás haciendo el hábito, de apartar tiempo, de tu familia, tienes familia, tienes trabajo, tienes ministerio, y tú estás ahorita, decidiendo escuchar esta clase, porque amas a Dios, porque quieres prepararte, para Dios, y sabes una cosa, Dios te va a usar, y es el, el poco a poco, así como un vaso de agua, se puede llenar, con gota a gota, así tú te vas llenando, para ser un obrero apto, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, la palabra de la verdad, de la palabra de verdad, y muchas batallas, en nuestras vidas, la batalla por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, también toman tiempo, así como, Josué, no llegaron, y conquistaron, de la noche a la mañana, fue un proceso, y de hecho siempre, hubo cananeos, que quedaron en la tierra, y a veces así sucede, hay batallas, y hay cosas que, aunque hayas tenido, una gran batalla, de repente hay, recaídas, o hay personas, hay situaciones en tu vida, que tienes que volver, a armarte de fortaleza, y pelear la batalla, que tienes por delante, en el nombre del Señor, entonces hay una campaña militar, de Canaán, en la parte central, que se habla, como por Jericó, y la toma de la ciudad de Hai, que es la parte central, de Canaán, luego hay una segunda campaña militar, en el sur de Canaán, que se ve más, en Josué 9 al 10, y luego una tercera campaña militar, en el norte, Josué 11 al 12, existe un recordatorio, que interesante, porque en el libro, algo que se observa, nos recuerda, este, el autor Gordon Fee, y Douglas Stewart, nos recuerdan, que existe un recordatorio, de un descanso, que Dios promete darles, alrededor del libro, en el capítulo 1, verso 13 y 15, en el capítulo 14, en el capítulo 21, 22, 23, se habla de un descanso, o sea, la tierra prometida, era un descanso, donde al fin, iban a tener, una tierra por posesión, y donde, al finalizar, tanto esfuerzo, de batallas, donde había habido heridos, y muerte, iban a al fin, disfrutar la tierra, y plantar viñas, y cosechar sus frutos, y tener descanso, entonces, por ejemplo, Josué 1, 13, dice, el Señor, su Dios, les dará reposo, o descanso, y les dará esta tierra, así comienza Josué, y como termina, casi al último de Josué, Josué 21, 44, dice, y el Señor, les dio reposo, que hermoso, ¿no? Porque comienza diciendo, el Señor, su Dios, les da reposo, y les dará esta tierra, o sea, les va a dar reposo, en esa tierra, y al concluir, el capítulo 21, la conquista, vemos que, se cumple eso, que, el Señor, les dio reposo, conforme a lo que había jurado, a sus padres, el Señor, entregó a sus enemigos, en sus manos, ahí se resume, de qué trata Josué, una serie de batallas, para tomar posesión, de la tierra prometida, en cumplimiento, de las promesas, hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia, el descanso, que Dios quería darles, se recuerda, de forma negativa, o reprensiva, en el Salmo 95, 11, mira, lo voy a leer, y te va a sonar conocido, porque es un texto, que el autor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, cita, dice el Salmo 95, 10 al 11, por 40 años, me repugnó, aquella generación, y dije, es un pueblo, que se desvía, en su corazón, y no conoce, mis caminos, por tanto, juré, en mi ira, dice Dios, tiene ira, si Dios, tiene un enojo santo, la Biblia dice, que Dios, es fuego consumidor, a la vez, dice que es lento, para la ira, y grande en misericordia, y es ambas verdades, Dios es un Dios lleno de gracia, pero también de verdad, y de justicia, y de juicio, y él es también fuego consumidor, porque, porque es santo, y dice, juré en mi ira, ciertamente, no entrarán, en mi reposo, el Salmo 95, hace alusión, precisamente, a la primera generación, que no entró, a la tierra prometida, y esta segunda generación, iba a tomar posesión, de la tierra prometida, para entrar, en el reposo, y Hebreos 3.11, cita este Salmo 95 a 11, dice, bueno, el autor de Hebreos, lo utiliza, tanto en el capítulo 4, como en el capítulo 3, como advertencia, y como sombra del reposo, o sea, como una, un signo, del reposo, que venidero, que vendrá en Cristo, la Biblia también nos dice, el apóstol Pedro, nos dice, que nosotros somos como peregrinos, y extranjeros, en este mundo, estamos solamente, de paso, y vamos rumbo, a la tierra prometida, el apóstol Pablo, también dice, que pongamos la vista, en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado, y no en las de la tierra, vamos rumbo, a poder recibir, el fin, de nuestra salvación, que ya Cristo comenzó, en nosotros, dice en Pedro, que está preparado, para esa salvación, está preparada, para ser manifestada, en los tiempos postreros, y en el libro de Hebreos, se habla de ese reposo, se habla de, de, de entrar a ese reposo, que nos da, que nos da el Señor, este, dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en el día de la provocación, en el desierto, dice, porque juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, habla el libro de Hebreos, hablando, exhortándonos, a perseverar hasta el fin, dice Hebreos 3, 14, somos hechos participantes, con Cristo, con tal que retengamos firme, hasta el fin, nuestra misma confianza, que el principio, entonces, hay temas, como en el libro de Josué, que habla de este reposo, que Dios da, que el autor del Nuevo Testamento, Hebreos, retoma, hablando, que Dios nos va a dar descanso, de esta vida, de las batallas, de esta vida, y vamos en camino, a esa tierra prometida, que es la presencia de Dios, a la ciudad, cuyo arquitecto, y constructor es Dios, como dice el libro de Hebreos, hablando de, de cómo Abraham avanzaba, en obediencia, hacia lo que Dios tenía, para él, y así nosotros también, y somos exhortados, a entrar en ese reposo, y bueno, el segundo tema, que se enfatiza fuertemente, que vemos, es que Dios cumple, vemos que Dios cumple, sus promesas, Dios es un Dios, que cumple lo que prometió, la venida de Cristo, sucederá algún día, indudablemente, algún día, moriremos, y los que estamos en Cristo, para nosotros, será ganancia, porque hemos creído, en aquel que es la resurrección, y la vida, y que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, los capítulos 13 al 21, de Josué, son tediosos de leer, pero hay una razón, por la cual están en la Biblia, te acuerdas cuando, cuando recapacitamos, que en el libro de Éxodo, hay muchísimos capítulos, que nos hablan, del capítulo 25 al 31, y luego se repite, capítulo 35 al 40 de Éxodo, que enfatiza mucho, la construcción del tabernáculo, y uno dice, pero para qué, esto parece un manual, de armar un mueble, que tú compras en alguna tienda, y tienes que armarlo, por qué dice, que agarrarás madera de acacia, la recubrirás de oro, y te da todas las medidas, de cómo se deben hacer, y es algo que es aburrido, porque preferimos leer, el Nuevo Testamento, que leer esos capítulos de Éxodo, o algunos capítulos de Levítico, son aburridos, la verdad, y hay que estar conscientes, les podemos decir a nuestros hijos, lee tu Biblia, pero de repente vas a crónicas, y un montón de genealogías, es aburrido, hay secciones de la Biblia, que son aburridas, pero porque no tienen narrativa histórica, que nos enganche, a saber qué pasó, qué sigue, entonces, los capítulos 13 al 21, de Josué, son una de esas porciones, de la Biblia, que pueden ser aburridas, porque, son tediosas de leer, porque, no es entretenido, es una lista, y descripción, de la repartición, de la tierra prometida, entre las tribus de Israel, no hay nada, divertido en eso, no, de saber cómo se repartió la tierra, entre cada una, de las 12 tribus, sin embargo, son importantísimos, estos capítulos, porque uno se pregunta, y por qué está en la Biblia, esos capítulos de éxodo, porque era el tabernáculo, donde Dios iba a morar, o sea, que tantos capítulos aburridos, al fin de cuentas, tienen un poderoso mensaje, que es que Dios quiere morar, en medio de su pueblo, y quiere que haya recordatorios, constantes, de que el pueblo, debe acercarse a Dios, y que tiene que tener sacerdotes, santos, y que la tienda de reunión, mora en medio del pueblo de Israel, y en este caso, son recordatorio, de que Dios cumple, las promesas, hechas a Abraham, estos capítulos aburridos, de Josué, son el cumplimiento, de lo que Dios prometió a Abraham, y a su descendencia, de darles la tierra por herencia, el plan de Dios, era morar con su pueblo, sigue siendo el plan de Dios, en la eternidad, donde él enjugará toda lágrima, no habrá más llanto, tristeza, ni dolor, y estaremos para siempre, con el Señor, el plan de Dios, era reinar entre su pueblo, para que Israel, fuera una bendición, a las naciones, también Dios quiere reinar, en tu vida y en la mía, para que bendigamos, a la gente de alrededor, y seamos luz, bueno, este, en tercer lugar, Israel, y mira, estoy haciendo, aplicaciones, recuerda una cosa, la Biblia, tiene un solo significado, y muchas aplicaciones, es decir, no estoy diciendo, que este texto, está diciendo, estas aplicaciones espirituales, porque no queremos, alegorizar la escritura, pero si tienen un principio, de la relación de Dios, con Israel, que es transferible, ese principio, acuérdate, agarramos el principio, exegético, o sea, estudiamos el texto, y sacamos lo que dice, de allí deducimos, un principio teológico, una verdad acerca de Dios, y luego la aplicamos, de una forma práctica, a nuestras vidas, sacamos un principio, homilético, un principio, de aplicación, en el mensaje, y aunque, porque no quiero, tampoco, que conozcamos, tanto de historia, y de fechas, que nos olvidemos, que la Biblia, debe ser predicada, a nuestras comunidades, y debe ser enseñada, entonces es bueno, que de repente, modele a ustedes, un poco, de cómo estos principios, son transferibles, a nuestra situación, actual, y es lindo, porque al hacer esto, también te estoy enseñando, cómo estudiar la Biblia, cómo, cómo preparar, estudios bíblicos, cómo encontrar, aplicaciones a nuestra vida, cómo, eh, predicar también, y enseñar, que eso lo vamos a ver, en una materia práctica, del seminario bíblico en línea, qué hermoso, vienen tantas cosas preciosas, para este seminario, hermano, no te olvides, de orar por nosotros, que Dios nos dé la fuerza, para que este seminario, se culmine, porque estamos avanzando, una clase por semana, hay periodos también, donde tomo, necesito un descanso, porque si no voy a desfallecer, como le dijo, Getro a Moisés, y, y eso, hay tanta riqueza, eh, he pasado 10 mil horas, en preparar este seminario, y cada semana, le sumo más, y por eso, valóralo, valóralo, compártelo con otros, avísale a otros, que hay un material, con riqueza espiritual, profundidad, para que otros, también sean bendecidos, y sé parte también, en apoyar, con tus contribuciones, si estás haciendo, solamente el seminario, así, porque ves el video, no, hazlo bien, haz los exámenes, para que, no te dé miedo hacerlo, no te dé miedo hacerlo bien, para que pueda, al final, tener tu certificado, va a ser una, una satisfacción, decir, lo terminé, lo hice bien, y además, requiere, la, el buscar la forma, de contribuir, para ser parte, mensualmente, de esto, porque esto también, tiene un costo, que sufragar, entonces, sé parte, y sé fiel también, y gracias a aquellos, que son, aquellos pocos, que son fieles, pero esto es algo, que todos debemos hacer, bueno, Israel, debe ser leal, al pacto con su Dios, y es el elemento, clave del mensaje, inicial a Josué, donde dice, nunca se apartará, de tu boca, este libro, del libro de la ley, sino que de día, y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él, está escrito, y en el discurso final, igual, la fidelidad, y lealtad a Dios, es el factor más importante, de la derrota, de la siguiente ciudad, después de Jericó, que es la ciudad de Jai, la siguiente clase de Josué, vamos a ver, detalladamente, la estructura, hoy, hoy vamos a ver, solamente a grandes rasgos, y bueno, este, la falta de fidelidad a Dios, con el pecado de Acán, que vamos a ver más adelante, este, hace que el pueblo, sea derrotado, por infidelidad a Dios, y también cuando renuevan, el pacto con Dios, se ponen a cuentas con Dios, hacen lo correcto, entonces Dios, les promete, y les da la victoria, y este, ya hay una renovación, al final, en el último capítulo, donde renuevan, su pacto con Dios, donde ya que Dios, les ha dado tantas victorias, se recomprometen, a ser fieles a Dios, sin embargo, va a llegar la época, de los jueces, que es un caos, que importante es mantenernos, fieles a Dios, y no descuidar, nuestra relación con el Señor, no importan los triunfos, del pasado, no importa que en el pasado, Dios te usó mucho, importa tu, nuestro presente, importa nuestro futuro, y eso va para ti, va para mí, va para todos, porque nadie puede llegar, y decir, hoy yo ya no, necesito más, obedecer a Dios, yo ya no necesito, seguir a Cristo cada día, y tomar mi cruz, y negarme a mí mismo, no, eso es un llamado, de por vida, entonces, nunca llegas, y triunfaste, ya le hiciste, no, este, en cuanto a, en cuanto a saber, que siempre, vas a estar fiel, no, tenemos que decidir, ser fieles cada día, entonces, podemos leer el libro de Josué, con un atlas bíblico, un libro de mapas, del tiempo de la Biblia, y siguen los mapas, los relatos, de la conquista, y la repartición de la tierra, por ejemplo, acá hay un mapa, de donde vemos, que ellos están, en las planicies de Moab, van a cruzar, abajo se ve el mar muerto, o el mar salado, y van a cruzar, ese valle de Moab, y van a cruzar el Jordán, llegan ahí, a donde está Gilgal, ahí está Jericó, que van a caer las murallas, después viene la derrota, y la victoria, en Jai, o en Ai, y ahí vemos, ciudades importantes, como la ciudad de Betel, ciudades como Gabaón, que va a aparecer, en el capítulo 9, le tienden una trampa a Josué, y bueno, se terminan aliando, con Josué, y vemos ahí, varias de las ciudades, Kiriat, Gearim, que también era parte, de las ciudades, de Gabaonitas, y bueno, varias de las ciudades, estas ciudades, que ustedes están viendo aquí, en este mapa, este mapa, que estoy poniendo, esta foto grande, son distintas ciudades, que se mencionan, en el libro de Josué, y entonces, más o menos, te hace una idea, cuando lees los capítulos, de la Biblia, mira, aquí tengo este mapa, que se llama, perdón, se llama, Atlas de la Biblia, y de la Historia del Cristianismo, de editorial, este, Mundo Hispano, y son mapas, muy, pues completos, de conocer lo que sucedía, en los tiempos bíblicos, y pues son, ayuda un poquito, ver dónde sucedió, dónde sucedieron, los acontecimientos, los hechos de la Biblia, de las escrituras, bueno, al tiempo de Israel, entrar a la tierra de Canaán, no estaba ocupada, por ningún, imperio, como Egipto, o los, o los hititas, en Anatolia, en donde hoy es Turquía, eran imperios poderosos, de la antigüedad, y por lo mismo, que no había un imperio poderoso, Dios, permitió, que entraran, en el tiempo perfecto, para que pudieran, tomar posesión, de esa tierra, que Dios había prometido a Abraham, porque los egipcios, eran poderosos, y los hititas también, numerosos, y ejércitos muy fuertes, Israel, no tuvo que enfrentarse, a esta poderosa oposición, la tierra estaba, dividida en ciudades, estado, así se le llama, porque eran, eran, como si fueran, naciones, o pueblos, pero, eran pueblos, ciudades, fortalecidas, que tenían, una red, desde, de aldeas, y ciudades alrededor, ciudades, estado, en donde cada ciudad, tenía su propio regente, su propio rey, su propio gobernante, las ciudades, estado, estaban, eran políticamente, independientes, de manera que Israel, podía, ganar batalla, tras batalla, y aunque eran, un pueblo pequeño, pudo pelear, contra cada ciudad, por separado, y así gradualmente, Dios les fue entregando, la tierra, que les iba a dar, por posesión, el libro de Josué, que es, que estamos estudiando, en esta clase, en esta primera clase, del Antiguo Testamento 2, en este curso, de Antiguo Testamento 2, entrando a los libros, históricos, y a los libros, poéticos, y sapiensales, donde nos vamos a enfocar, esta, este libro de Josué, es el cumplimiento, de las promesas, de la, que Dios había prometido a Abraham, de darle esa tierra, en Génesis 12, 6, dice, que el Señor, se apareció a Abraham, y le dijo, a tu descendencia, yo daré esta tierra, que precioso es nuestro Dios, dice, que él habla las cosas, que no son como si fuesen, no nosotros, Dios, es el que habla las cosas, que no son como si fueran, porque aunque Abraham, y Sara, eran estériles, aunque el nombre Abraham, todavía ni siquiera, se le había cambiado Dios, a Abraham, Padre de Naciones, y aunque pasarían décadas, para que tuviera su primer hijo, en medio de gran incertidumbre, a su hijo de la promesa, Isaac, su primer hijo, fue a causa del pecado, de querer ayudarle a Dios, que fue Ismael, con la cría de Egipcia, Agar, pero cuando, a el hijo de la promesa, años antes, décadas antes, de que naciera, Dios le dijo, a tu descendencia, voy a darle esta tierra, o sea, Abraham ni siquiera, era dueño de la tierra, ni siquiera tenía hijos, y Dios le dice, a tu descendencia, dar esta tierra, ese es el Dios, que nosotros servimos, un Dios, que conoce el futuro, y que es poderoso, para hacer mucho más, abundantemente, lo que pedimos, y esperamos, según el poder, que hay en él, en el libro de Génesis, vemos algo bien interesante, que quiero llamar su atención, estudiantes del seminario, porque es un dato, bien interesante, y a veces, muchos libros, no enfatizan eso, pero yo te lo voy a enfatizar, porque ese es un seminario, que tiene profundidad bíblica, profundidad teológica, y profundidad, de práctica ministerial, es lo que nos hace, un seminario completo, de verdad, yo creo, que ese es un seminario, más completo, que muchísimos seminarios, que existen, gloria a Dios, por todos los seminarios, que existen, no es competencia, porque cada seminario, cumple una función, y Dios, lo usa para levantar personas, excepto los seminarios, que tengan falsa doctrina, pero los seminarios, en general, que tengan sana doctrina, gloria a Dios, por ellos, porque capacitan personas, pero nuestro seminario, es un seminario, bien completo, te lo digo, porque yo estuve en el seminario, y muchas cosas, no me las explicaron, hasta después, leyendo muchos libros, de académicos, voy completando, cosas, que comparto con ustedes, después de años de estudiar, entonces, en el libro de Génesis, los viajes de Jacob, el nieto de Abraham, fueron como los de su abuelo, este, como los de su abuelo Abraham, y hay una relación, íntima, con el libro de Josué, que vamos a ver, por ejemplo, Jacob, fue a Siquem, una ciudad, que se llamaba Siquem, y compró un campo, y levantó un altar, al Señor, en Génesis 33, 18 al 20, y antes de irse, dio la orden, de quitar, los dioses extranjeros, que había entre ellos, en el, en Génesis 35, verso 2, y esconde, todos los ídolos extranjeros, en Génesis 35, 4, es como, como una sombra, de lo que Israel, tenía, los ancestros, de este Abraham, cuando llegaran, otra vez a esta tierra, que Abraham, ya había comprado, una parte de este, de un campo, dentro de esta tierra, que ellos, tenían que, que en cierta forma, también derribar, es un recordatorio, Génesis, para la generación, que está leyéndolo, la de Moisés, y su descendencia, y esta generación, de Josué, que tienen que quitar, y derrumbar, los altares, de dioses, que les hagan caer, a ellos, y a la siguiente generación, en Génesis 33, 18 al 20, dice, Jacob, llegó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra, de Canaán, cuando vino, de Padán, Aram, y acampó, frente a la ciudad, y la parcela, de campo, donde había plantado, su tienda, se la compró, a los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien monedas, o cien ciclos, mil ciento cuarenta, gramos de plata, allí levantó, un altar, y lo llamó, el Elohe Israel, el Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel, le llamó ese altar, lo que hace Abraham, bien interesante, bueno, Jacob, su nieto, dice, y Jacob, dijo a los de su casa, y a todos los que estaban con él, quiten los dioses extranjeros, que hay entre ustedes, purifíquense, y cámbiense los vestidos, Jacob está siguiendo, así como Abraham fue, a Siquem, Jacob también llega a Siquem, y sigue este tipo de viaje, o esta rumbo, que siguió su padre Abraham, y luego viaja a Betel, y levanta un altar, para glorificar a Dios, en Génesis 35, y finalmente viajó al sur, al Negev, y llegó a Hebrón, en Génesis 35, 27, ahora, ¿qué es lo relevante de esto? Muy interesante, bueno, que el viaje de Jacob, es un paralelo, o sea, paralelo es que lo puedes ver juntos, como dos líneas, una junto, al lado de la otra, los puedes ver, que van avanzando, en la misma dirección, el viaje de Jacob, es un paralelo, de los viajes de Abraham, y aquí está la joya, que encontramos, que es un paralelo, también, en cierta forma, a la conquista, de la tierra prometida, en nuestro libro de Josué, que estamos estudiando, es maravilloso esto, hermanos, porque, por ejemplo, la primera ciudad conquistada, por, este, fue Jai, utilizando la misma expresión, o sea, la primera ciudad, es la que Dios les entrega, de Jerico, pero ya que tienen, que tienen que enfrentar, ahora sí, este, batalla, y tomar una ciudad entera, la ciudad de Jai, utilizando la misma expresión, de Génesis 12, 8, al este de Betel, vamos a verlo, por ejemplo, dice Génesis 12, 8, dice, está hablando de Abraham, que Abraham, se trasladó, hacia el monte, al este de Betel, y Jai, al oriente, y edificó allí, un altar al Señor, e invocó el nombre, del Señor, eso fue Abraham, cuando llegamos, al libro de Josué, dice, Josué envió, hombres desde Jerico, a Jai, al este de Betel, la misma región, y les dijo, suban, y reconozcan la tierra, y los hombres subieron, y reconocieron, a Jai, entonces, después, Josué, construye un altar, en el monte Ebal, en el libro, en nuestro libro de Josué, al lado de Siquem, que es donde, precisamente, Abraham estuvo, y Jacob también, y erigieron también, un altar a Dios, y Josué, construye el altar, este, al lado de Siquem, y de allí, los israelitas, se extienden a dos regiones, al sur de Betel, y a Jai, en Josué, capítulo 10, y al norte de Siquem, en Josué, capítulo 11, entonces, lo interesante, es que estas son, precisamente, las tres, las tres áreas, o regiones, en las que vemos, a Abraham, y a Jacob, y ahora, vemos, en Siquem, a Josué, que ordena a los israelitas, dejar a un lado, los dioses extranjeros, que también, vemos que eso hizo, este, Abraham, cuando compró, ese terreno, y usando, casi las mismas palabras, que Jacob, allí Josué erigió, o levantó, un altar de piedra, en Josué 24, 26, tal, como Jacob, en Génesis 35, 4, te das cuenta, la conexión, entre las escrituras, y son conexiones, que a veces, nosotros pasamos, por alto, pues ya, ya leímos Génesis, hace mucho, se nos olvidó, y vamos a Josué, y hay tanta información, y batallas, y nombres de ciudades, y lugares, que nos pasa, por arriba de la cabeza, y no nos damos cuenta, que hay una conexión, hay una conexión, estos son paralelismos, que fueron a esos mismos lugares, y hicieron cosas parecidas, como confiar en Dios, levantar un altar, llamarles a dejar los dioses extranjeros, muestra, que la conquista, de la tierra, que Dios, le había prometido a Abraham, ya había tenido lugar, en cierta forma, de manera simbólica, desde los tiempos, de sus ancestros, del padre Abraham, Isaac, y Jacob, mediante los altares, que ellos habían construido, en esos lugares, al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, y las propiedades, que compraron, en esos lugares, muestra, como que ya tenían, un pie, adentro, de la tierra prometida, aunque, iban a pasar, muchos años, para que fueran, una granación, se tenían que multiplicar, en Egipto, Dios los iba a rescatar, los iba a traer, siglos después, pero ya todo esto, Dios estaba preparando, el terreno, Dios va delante, a veces oramos, y decimos Señor, ve delante, y prepara tú, las cosas, ve delante, y prepara el camino, porque tú sabes, lo que necesitamos, como iglesia, para salir adelante, tú sabes, lo que necesitamos, como familia, y Dios desde ahora, nos está preparando, para lo que después, va a ser en nosotros, así que, muy interesante, esta conexión, se encuentra, en las acciones, de los patriarcas, una fuente, de confianza, de que el Señor Dios, ha tenido cuidado, de ellos, desde el inicio, y que continuará, haciéndolo, con la descendencia, de ellos también, gloria a Dios, porque ese es el mismo Dios, que tú y yo, servimos, que tú y yo, confiamos, y si nos ponemos, en sus manos, Él es poderoso, para hacer mucho más, de lo que pedimos, y esperamos, y también, dice, clama a mí, yo te responderé, y te mostraré, cosas grandes, difíciles, ocultas, que tú no conoces, Dios, si nos ponemos, en sus manos, Él nos va a usar, Él va a ir delante, y preparar el camino, y eso es lo que vemos, en el libro de Josué, cuando vemos, las historias, de Abraham, de Jacob, y ahora, la conquista, de la tierra prometida, súper interesante, hay tres, entonces, en resumen, hay tres temas, principales, número uno, una guerra necesaria, y es una guerra santa, donde Israel, es un instrumento, de juicio, sobre los pueblos cananeos, por su idolatría, su injusticia, y su, y su maldad, en segundo lugar, vemos la repartición, de una tierra, que Dios había prometido, desde siglos antes, a un hombre, que no podía tener hijos, que Dios hizo milagros, en su vida, y que Dios cumplió, sus promesas, haciendo de él, una gran nación, y en su descendencia, Dios está cumpliendo, las promesas a Abraham, esa es la importancia, del libro de Josué, es una continuación, de la historia, que hemos venido viendo, en el antiguo testamento, y vemos la lealtad, la necesidad, de ser leales, al pacto con Dios, de ser obedientes, de no solamente, buscar a Dios, en las buenas, y en las, no solamente, en las malas, sino también, en las buenas, y en determinarnos, en nuestro corazón, ser obedientes, a Dios, bueno, muy bien, déjame tus comentarios, cómo está siendo de bendición, esta clase, cómo te ayuda, cómo te anima, cómo te ayuda, a conocer cosas, que no sabías, quizá tú habías escuchado, de Josué, y todo lo que sabías, era, este, mira que te mando, que te esfuerces, no temas ni desmayes, y decías, pues eso para mí, es Josué, o quizá sabías, la historia de Jericó, que cayeron las murallas, y es todo lo que sabes, o quizá sabías, Josué 24 15, yo y mi casa, serviremos al Señor, y ya, es todo lo que sabías, pero si estás aprendiendo, gracias a Dios por eso, toma notas, puedes bajar la guía, todo esto que te estoy mostrando, puedes adquirirlo, puedes comprar la guía, en la tiendita, en la tienda electrónica, porque es una forma de sufragar, los gastos del ministerio, ante tanta gente, que ve el seminario, y que nunca, coopera nada, que es algo triste, si tú quieres tu certificado, necesitas hacerlo, necesitas disciplinarte, necesitas valorarlo, todas las escuelas, tienen colegiaturas, y es importante, para continuar avanzando, y siguiendo adelante, en cada uno de nosotros, y el seminario, que Dios ha puesto, para que otros se equipen, muy bien, pues déjame tus comentarios, siempre, este, comparte, cuando es de bendición, un video, en las redes sociales, si lo llegas a ver, dale like, porque eso hace, que el algoritmo, lo recomiende a otros, y puede ser que alguien, a través de un video, Dios hable a su corazón, en algún aspecto, de su vida, o puede ser que, algún pastor, o algún líder, se anime, a prepararse, y equiparse, para Dios, muy bien, pues vamos a ver, solamente, vamos a ver, una, este, una vista, a la estructura, del libro de Josué, brevemente, porque la siguiente clase, vamos a continuar, viéndolo, con más detalle, y está muy bien, porque sirve de repaso, porque ahorita, he dado una introducción, de algunas de las historias, mencionando ciertas cosas, pero esa es la manera, que sucede, la educación, sucede a través, de familiarizarte, de exponerte, una y otra vez, a la misma, información, para irla aprendiendo, es como aprender, un nuevo idioma, la primera vez, que escuchas un idioma, todo te suena raro, no entiendes nada, pero a medida, que vas memorizando, vocabulario, y que vas escuchando, cómo se habla, empiezas a conectar, las palabras, y así sucede, el familiarizarse, la educación, es un llamado, para toda la vida, nunca acabamos de estudiar, y por eso, es muy importante, que tú sirvas a Dios, porque si tú dices, voy a servir a Dios, ya que termine todo, no, no, o sea, este seminario, este diplomado, toma, según qué tan rápido vayas, ha habido personas, que me han dicho, que vieron cuatro clases, en una semana, wow, no lo recomiendo, porque no lo puedes procesar, tan bien, pero va a haber gente, que va a ir muy rápido, y que lo va a acabar rápido, pero va a haber gente, que va lentísimo, y no debe ser, ni uno ni el otro, es importante, que vayas a un buen ritmo, avanzando, y este, pero si lo haces, por ejemplo, una clase de la semana, este diplomado, si haces todos los cursos, historia de la iglesia, teología sistemática, predicación y enseñanza, ministerio cristiano, antiguo testamento, hermenéutica, nuevo testamento, todo esto va a tomar años, porque así toma años, toma dos, tres años, algunos le va a tomar cinco años, porque depende, qué tan rápido avanzas tú, y está bien, si vas lento, no importa, no importa, que vayas lento, no te desanimes, el asunto, es que estés avanzando, que le estés dando para adelante, entonces, si tú te esperas, y dices, ay, sirvo a Dios, ya que termine, no te esperes dos años, tres, cuatro, cinco, lo que te tome hacerlo, para servir a Dios, comienza a servir a Dios hoy, y este seminario, estarlo haciendo, por lo menos, una clase a la semana, una clase a la semana, si tienes demasiado, o sobre tus hombros, bueno, una clase cada dos semanas, pero trata de ir consistente, avanzando, hermano, hermana en Cristo, querida, avanza, ok, vamos a ver la estructura del libro de Josué, vamos a ver la estructura breve, del capítulo 1 al capítulo 12, es la historia de la conquista, la conquista de Jericó, de Ai, de la alianza con los Gabaonitas, derrotando a los reyes amorreos, y van avanzando en distintas ciudades, que van conquistando, del capítulo 12 al 21, es la repartición de la tierra, la parte que les dije, que puede ser un poquito aburrida, de cómo se reparte la tierra, entre las tribus, porque uno espera escuchar más historias, pero no, es repartición de la tierra, y de los terrenos, entre las tribus, y luego el capítulo 22 al 24, la reunión de las tribus en Siquem, y la despedida de Josué, antes de morir, a la edad de 110 años, la estructura breve, vamos a verlo, en la otra estructura breve, ves como ver un diamante, con distintas caras, o verlo desde, es como si tienes un paisaje, le haces un zoom, y le haces luego una toma, donde te alejas, y luego ves por medio de drone, por arriba, y luego te acercas, es lo mismo, estamos viendo la estructura, para que nos, recordar de qué trata Josué, y poder entender, los temas que toca, que del capítulo 1, al capítulo 1, verso 1, al capítulo 8, verso 35, vemos la entrada, a la tierra prometida, cruzando el río Jordán, y dos victorias iniciales, en Jericó, y en Ai, en esta, en estos primeros, ocho capítulos, después del capítulo 9, verso 1, al capítulo 12, verso 24, vemos que Dios, les da victorias, en el sur, y en el norte, de Canaán, y culmina, en el capítulo 12, con un resumen, de la conquista, y una lista, de reyes derrotados, por Moisés, y por Josué, y bueno, porque también se habla, todo lo que Israel, ha logrado, desde el tiempo de Moisés, hay una breve, allí, alusión, de, desde antes de Josué, con Moisés, y luego, los capítulos 13, verso 1, al capítulo 21, verso 45, es la división, del territorio de Canaán, entre las tribus, de Israel, ya, ya, ya te vas, vas tomando la foto, de lo que trata el libro, capítulo 22, versículo 1, al capítulo 24, verso 33, tenemos la conclusión, las tribus, de la región, de Transjordania, regresan a su territorio, porque no tenían, porque era, porque haber avanzado, cruzado el Jordán, porque estaban, estaban, al este del río Jordán, y estaban, apoyando, para que Israel, ganara, o sea, no, no les bastó, con decir, no, nosotros ya estamos, en nuestra tierra prometida, ustedes ahí, enfriéntense, no, fueron como un solo pueblo, para conquistar la tierra, y ya que ayudaron, a conquistar, el territorio, que iba a ser, de otras tribus, se regresaron, la importancia, de trabajar en equipo, no, y de, no mirar cada uno, por lo suyo propio, sino, y la iglesia también, debe ayudarse, y trabajar unidos, bueno, este, Josué se despide del pueblo, en el capítulo 23, y el pueblo ratifica, su pacto con Dios, en Siquem, en el capítulo 24, entonces, prácticamente, ahí tienes tú, en breve, de qué trata, el, la estructura, del libro de Josué, y la forma más fácil, que puedes aprenderlo, es esa, capítulo 1 al 11, perdón, 1 al 12, la conquista, de la tierra prometida, capítulo 12 al 21, al 22, la repartición de la tierra, capítulo 23 al 24, pues Josué se despide, para morir, y el pueblo, ratifica su pacto, delante de Dios, mira, hay un libro, este, bueno, ahorita te comparto esto, un error, algo que uno, puede reflexionar también, que un error, un error, y una situación peligrosa, de toda batalla, que Dios gana, por nosotros, es cuando olvidamos, reconocer, a aquel que nos dio la victoria, por eso era importante, en el capítulo 23, que Josué les recordara, hey, todo lo que ustedes han logrado, es porque Dios les ha dado la victoria, no se les suba la cabeza, y recuerden, que no son los dioses, de las otras naciones, escojan ustedes, a quien van a servir, si a los dioses, de las otras naciones, pero yo y mi casa, Josué 24, 15, yo y mi casa, serviremos al Señor, y el pueblo ratifica, su pacto con Dios, de ser obedientes a Dios, y eso muestra, la importancia, de que cuando Dios, da victoria a su pueblo, un error gravísimo, que es lo que va a pasar, en el libro de los jueces, que vamos a ver, al terminar el libro de Josué, un error gravísimo, y una situación, muy peligrosa, de toda batalla, ganada por Dios, en nosotros, es cuando Dios, nos saca adelante, de lo que tanto le pedimos, Dios nos prospera, Dios nos bendice, que nos olvidemos, de reconocer, a aquel que nos dio la victoria, tenemos que ser fieles a él, y bueno, este, hay, hay un libro, mira este libro, me gusta, porque es de niños, este, bueno, como para niños, aunque dice, mira este libro, se llama, de qué trata la Biblia, es este libro, de qué, perdón, este aquí, de qué trata la Biblia, este libro, este, dice, bueno, Billy Graham, y Ruth Graham, uno de los, el evangelista más grande, de todos los tiempos, como lo vimos, en la clase hermenéutica, de la, en la clase de la reforma, al presente, este, este es un libro, que usarás, vez tras vez, al estudiar la palabra de Dios, decía Billy Graham, dice, basado en el éxito, de librería, de tres millones, de copias vendidas, hace muchos años, yo creo que ahora más, es un libro, muy básico, no creas que es profundo, pero está, está bonito, como para los, para dar un panorama, a tus hijos, de qué trata la Biblia, y así se llama, de qué trata la Biblia, edición de referencia rápida, dice, una guía básica, para cada libro de la Biblia, incluye un plan sencillo, para leer toda la Biblia, en uno o dos años, y más de mil mapas, gráficos, fotografías, son ilustraciones, con dibujitos, entonces se ve como de, de niños, este, pero por ejemplo, cuando vemos la historia de, dice, miremos a Éxodo, miremos a Josuelo, lo encontré ahorita, que iba a dar la clase, se los iba a mostrar rápidamente, este, no sé dónde lo vendan, me imagino que va a estar en Amazon, o en una librería cristiana, o en el lugar donde sea preferido, que tú compras libros electrónicos, pero son, son este, son dibujitos, son dibujos, este, de, como para niños, y te viene una descripción, entonces tomé, más o menos, esa idea, del libro, y se los voy a, se los voy a mostrar, nada más que no les puse dibujitos, no, que, pero principales eventos de Josué, en resumen, capítulo 1, Josué asumió el poder, y preparó a su ejército, para la guerra, contra los ejércitos de Canaán, capítulo 2, se enviaron espías, a explorar la ciudad de Jericó, y una mujer, Raab, los ayudó, escondiendo a los espías, y gracias a eso, pudieron salir ilesos, y prometieron que le iban a, a, a perdonar la vida, bueno, eso lo vamos a ver después, y, y eso es lo que, eso trata el capítulo 2, los espías, en la casa de Raab, capítulos 3 al 5, Israel cruzó en seco, el río Jordán, llevando con ellos, el arca del pacto de Dios, y el Señor retiró las aguas, igual que cuando salieron de Egipto, el capítulo 6, Dios destruyó las murallas de Jericó, para ayudar a Israel, a tomar posesión de la ciudad de Jericó, capítulo 7 al 8, el ejército de Josué, fue derrotado, en esta ciudad de Hai, se descubrió que un hombre, llamado Acán, un soldado, uno de los, del ejército de Israel, había pecado, se había quedado con el Jerem, lo consagrado a Dios, lo entregado a Dios, de los metales, y lo tenía escondido, y perdieron la batalla, Dios los entregó a los cananeos, y descubrieron el pecado, el pecado tarde o temprano, se descubre, que cosa más importante, buscar agradar a Dios, en medio de nuestras imperfecciones, y el pueblo, se consagra a Dios, toman, apedrean a Acán, este, por su pecado, se quitan, de raíz, el pecado de Israel, se consagran a Dios, y Dios les da la victoria, y conquistan la ciudad de Hai, capítulo 9 al 12, Josué fue engañado, para defender, la ciudad cananea, de Gabaón, se hacen pasar, como que vienen, de muy lejos, cuando eran, de los mismos pueblos cananeos, y les hacen jurar, un pacto con ellos, para que les perdonen la vida, pero a través de eso, Dios voltea las cosas, para bien, en medio del engaño, y pueden derrotar, a muchos de los reyes amorreos, que venían contra ellos, Josué derrota, a los reyes amorreos, y a muchos reyes cananeos, los capítulos 13 al 22, Josué dividió, entre las tribus, las tierras de Canaán, capítulo 23 al 24, Josué reunió al pueblo, para recordarles, lo que había sucedido, desde que salieron de Egipto, les habló, de la bondad de Dios, y de la responsabilidad de ellos, de obedecer sus leyes, y Josué murió, a los 110 años de edad, y ahí lo tienes, ya lo tienes, ya sabes de qué trata, el libro de Josué, y dices pastor, pues doctor Carlos Andrés Moore, entonces, pues por qué vamos a ver, la siguiente, otra clase de Josué, o porque aún hay más, porque esta clase, es una clase muy enriquecedora, y vamos a ver en más detalle, otra vez, nos va a servir de repaso, la estructura más detallada, y además, vamos a reflexionar, acerca de cómo, cómo podemos entender, que Dios ordenó, al pueblo de Israel, matar ciudades enteras, cuando es, cuando Dios es santo, cuando Dios es bueno, cuando Dios es misericordioso, amoroso, cuando él dice, mía es la venganza, cuando él dice, que no mata, que no, que no asesinemos, entonces, es una parte muy difícil, de la Biblia, que los agnósticos, y los ateos, utilizan este libro de Josué, que estamos usando, para atacar el cristianismo, para atacar la fe, así que la siguiente semana, vamos a tratar, en medio, es un tema muy complejo, y difícil, pero vamos a tratar, de comprenderlo, así que no te pierdas, la siguiente clase, porque la siguiente clase, va a estar buenísima, va a estar muy práctica, espero que haya sido de bendición, que bonito, verdad, ya comenzamos, el segundo curso, del antiguo testamento, del seminario bíblico, en línea, un día a la vez, un escalón a la vez, pero vamos avanzando, para gloria de Dios, felicidades, en aquellos que tienen, su certificado, mira, si esta clase, te animó, a regresar al pasado, donde te quedaste, ojalá, regreses allá, no importa, estas clases aquí, van a seguir, no te preocupes, regresa, y termina, lo que comenzaste, no importa, si te quedaste, en la clase 3, en la 6, en la 8, en la 12, en la 18, de hermenéutica, o si te quedaste, en la quinta clase, de evangelismo, o en la treceava clase, o en la doceava clase, de disipulado, o en la segunda clase, del antiguo testamento, primera materia, no de, no primera, si, antiguo testamento 1, regresa, termina, vale la pena, el esfuerzo, querido hermano, cuáles son las asignaturas, bueno, las asignaturas son, la lectura bíblica, de Josué capítulo 1 al 7, a menos que quieras tú, tengas tiempo de sobra, y digas, no yo quiero leer todo Josué, por lo menos hasta el capítulo 12, entender la historia, para entender mejor esta clase, baja la guía, o toma notas, y haz, el examen final, el examen es un, una herramienta didáctica, para que te ayude, a memorizar, a entender, los conceptos, que viste en esta clase, así que, haz el examen, hazlo bien, haz las cosas bien, y este, haz tu donación mensual, una vez al mes, en una conexión segura, si ves que tu tarjeta no pasa, es porque tienes que llamar a tu banco, y autorizar, es una conexión segura, confiable, nadie te va a hacer fraude, es una conexión, que usan miles y miles, de organizaciones, y negocios, esta, esta plataforma, que utilizamos, para dar contribuciones mensuales, y, y da tu contribución, porque es parte de, de comenzar bien, ¿no? De hecho, de hecho, las, las colegiaturas se comienzan, en la primera materia, que comenzamos hace mucho, yo les dije hasta la cuarta clase, ¿no? Pero, en realidad, las colegiaturas se comienzan, desde el principio, en, en todas las escuelas, así es, o sea, no, no hay ninguna escuela, que tú estudias, y pagas al final del semestre, siempre pagas al inicio, y es una contribución mensual, según lo que Dios pone en tu corazón dar, así que, no importa si tú dices, ay, es que yo soy pobre, no tengo dinero, no importa, pero, a veces te compras un refresco, ¿no? Entonces, vas y compras una tortilla, o pan, el, el asunto es que, que te cueste para que lo valores, o sea, que, que tú sepas que esto tiene un costo, que no es gratis, o sea, hay un costo, a lo mejor es gratis para ti, pero no para nosotros, y, y, ni para el equipo, entonces, este, todos los seminarios tienen un, gastos que sufragar, entonces, sé parte, hermano, gracias a aquellos que tienen un corazón de amar, la obra que Dios está haciendo, y también procurar que a través de, 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 que este seminario se mantenga en pie, podamos también otorgar becas, en lugares donde hay demasiada pobreza, como en Cuba, por ejemplo, que nuestros hermanos están sufriendo demasiado, demasiada situación de dolor, que el Señor los ha fortalecido a muchos de ellos, y es el Señor es su fortaleza, pero sigamos ayudando y apoyando, porque estamos ayudando también otras iglesias, otros lugares, misioneros, y Dios hace una diferencia a través de eso, muchas gracias a todos, este, por, por ser parte, no te olvides del reporte evangelístico, que se da una vez al mes, y recuerda, leer, en el panorama del Antiguo Testamento, de Paul N. Benware, nuestro libro, es un libro súper sencillo, yo no quería darles un libro complicado, porque, de por sí, cada clase que vemos, es una clase muy completa, entonces, vamos a ver Josué, en este libro del panorama, del Antiguo Testamento, y bueno, pues eso sería todo por hoy, este, fue una clase comparada a otras, no tan larga, este, espero que haya sido de mucha bendición, que te motive a seguir adelante en el Señor, que seas motivado a decir, vamos a, vamos por más, y de eso se trata, de animar nuestros ánimos, de fortalecer, lo que está decaído, y decirle al Señor, Señor, úsanos para tu gloria, en este momento, que estamos viviendo Señor, ayúdanos a ser fieles, y a ser discípulos tuyos, y bueno, este, si tú estás en una iglesia, estás batallando, para salir adelante con la iglesia, y en algo te podemos servir, ayudar, también Dios nos está usando mucho, para ayudar otras iglesias, con conciertos, por ejemplo, el discipulado que tenemos, es súper práctico, y muy bonito, y forma, forma personas sanas, en la iglesia, local, y ese discipulado, tú puedes conectarte, en línea, a la distancia, y probarlo, y si te gusta, es la posibilidad, de que sea algo, que se utilice, en tu ministerio, lo puedes hacer también, bueno, pues que Dios les bendiga, grandemente, que pasen un excelente día, excelente tarde, excelente noche, según cuando tú veas esta clase, sigue adelante en el Señor, sé parte, pasa la voz, de que hay un seminario bíblico, en línea, que hace una diferencia, en la vida de la gente, les mando un abrazo, en el Señor, que Dios les bendiga, no decaigan, sigan, sigan, sigan adelante, porque mayor es el que esté en nosotros, que el que esté en el mundo, Él nos va a fortalecer, y nos va a ayudar, el que comenzó la buena obra, en nosotros, la perfeccionará, hasta el día que Cristo vuelva, Dios les guarde y bendiga,